El crimen de Daniel Capristo En una casa lindera pegadita a la de Daniel Capristo en Valentín Alcina Esto es Florida y ya lloré un proyectil encontrado, secuestrado Van a intentar determinar de o a quien pertenece O si fue disparado por el arma de Capristo O disparado por el arma de uno de los delincuentes que participó de este asalto y asesinato Y en paralelo están declarando como testigos en esta causa, como víctimas Los hijos de Capristo ante la Fiscalía de Menores de Lomas de Zamora Que lleva adelante el caso También hoy se está hablando mucho sobre la situación de este chico de 14 años Que identificamos solo como D Y que está acusado de ser el autor material del homicidio de Capristo ¿Hay posibilidades de que ya rápidamente quede en libertad? Que no tenga medidas de seguridad, de contención? Se lo vamos a preguntar a la fiscal del Fuero Juvenil, a la directora de la Fiscalía del Fuero Juvenil de Lomas de Zamora Marisa Marco, que tiene la gentileza de atendernos ¿Cómo le va? Buen día Mauro Zeta, lo saluda doctora ¿Qué tal? Buen día Bien, ¿hay una versión o por lo menos instalada la hipótesis de que este chico de 14 años Podría quedar en libertad hoy ya mismo con el estado en el que está la causa? No, 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 no tiene ningún asidero Realmente no sé de dónde pudo haber salido esa versión Pero no tiene asidero, ¿eh? ¿Cómo es el proceso? Para que la gente entienda qué va a pasar con este chico hoy ¿Cuál es su situación hoy, doctora? Sobre este chico, el juez de garantías del joven ha dictado una medida Y bueno, recién se está iniciando una etapa de evaluación O sea que es absolutamente prematuro Recién se está empezando a trabajar Es una medida de seguridad Exacto Bien, ahora vamos a un terreno hipotético Doctora, como estamos hablando de un chico inimputable para la ley ¿Es posible que con buena conducta, la que un tiempo contenía un instituto de menores y demás Sí pueda recuperar la libertad? ¿Esto no sería ilegal? ¿Podría pasar en un plano hipotético? Podría pasar porque las medidas de seguridad no es como una pena O sea, las penas están determinadas en nuestro código penal Determinan al juez o le fijan, bueno, cuál es la pena, cuáles son los años de privación de la libertad que le podría caber a una persona, ¿no es cierto? La medida de seguridad no tiene un límite en el tiempo No tiene límite en el tiempo No, 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 no ¿Depende del menor? ¿Depende solo del menor? ¿Cómo? ¿Depende de la conducta del menor la medida de seguridad? ¿Cuánto tiempo se puede extender? Por ahí no sé si sería la conducta el término más adecuado, ¿no es cierto? Pero que fundamentalmente va a ser en base al resultado de las evaluaciones que se vayan efectuando Ahora, Octana, siempre en un terreno hipotético Si este chico cambia, da señales de buena conducta, contenido por especialistas y demás ¿La idea o por lo general cuál es el plan? ¿Que vuelva con su familia? ¿Hay alternativas de madre sustituta? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se va a resolver? Realmente no lo sé Sí, por supuesto La nueva ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires Le permite al fiscal solicitar una medida de seguridad Que es lo que se hizo El juez hizo lugar a esa medida de seguridad Y después, bueno, eso se va viendo sobre la marcha Es muy difícil a priori sobre un menor poder decir cómo se va a ir desenvolviendo Pero hoy va a estar con esa medida de seguridad Realmente, ¿qué va a pasar con las evaluaciones? Doctora, hoy... Y con el tratamiento que se le va a ir brindando Hoy, concretamente entonces, para dejarlo en claro, este chico va a seguir con medidas de seguridad Privado, entre comillas, de la libertad, ¿correcto? Hoy por hoy, el juez no ha dictado ninguna medida que tenga que ver con la libertad de este joven Bien, por último, para preguntarle, tenemos entendido que están declarando como testigos Los hijos del señor Capristo ¿Tiene importancia para la causa? ¿Puede servir la declaración de ellos dos? Sí, porque son testigos presenciales Estamos hablando de... La fiscalía está trabajando sobre los prófugos Claro Entonces puede tener importancia Sí, 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 lo siento Sí, 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 sí